Durante el segundo día de conversaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN en Caracas, el comisionado de paz Danilo Rueda le dio un ultimátum a las disidencias de las FARC que operan en el sur del país. Angie Capacho, ¿por qué fue ese ultimátum y cómo avanzó hoy la negociación con el ELN? María Lucía, según el alto funcionario, la situación humanitaria que se vive en el sur del país es francamente insostenible y en ese orden de ideas se están traspasando los límites del gobierno colombiano, al parecer, dice el funcionario, al ver que no hay voluntad de cesar o por lo menos bajarle la hostilidad al conflicto. Por eso es este ultimato a este grupo insurgente. Pero también en horas de la mañana hay que decir que hubo mesas sectorizadas donde se reunió el ala militar, tanto de activos como retirados. Después de las tres de la tarde, el pleno de la mesa también se reunió para dar precisamente anuncios que se conocerán en las próximas horas. Enredada está la posibilidad de una negociación entre el gobierno con las disidencias que operan en el sur del país tras la confrontación armada entre grupos criminales que dejó 18 personas muertas. Según el comisionado de paz, Danilo Rueda, el gobierno tiene un límite. El límite es que si continúan y persisten ese tipo de operaciones armadas por parte del Carolina Ramírez y del Comando de Fronteras, difícilmente se va a abrir un escenario de diálogo con esas dos expresiones armadas. Sobre la quema de cinco tractomulas en Ocaña, norte de Santander, aseguró que el ELN, grupo con el que hoy se sientan a la mesa en Caracas, manifestó oficialmente no ser responsable. Y es que durante el segundo día de encuentro en la mesa de conversación, hubo participación de los militares activos y en retiro. Y sobre el papel de alias Violeta, presuntamente involucrada en el atentado al Centro Comercial Andino en Bogotá, el funcionario aclaró cuál es el proceso judicial que continúa. Esto no significa que no haya investigación judicial, lo que significa es un voto de confianza en el rol que la persona que sale de la privación de la libertad va a cumplir en la construcción de paz. Hay un seguimiento riguroso, no solamente de las autoridades judiciales, si es requerida para comparecencias, sino también un seguimiento riguroso desde la oficina de paz. Entre tanto, Iván Cepeda, miembro de la delegación del gobierno, señaló que la posibilidad de un cese al fuego unilateral será un tema que se acordará en la mesa. Cuando se ponen condiciones, lo que termina es auspiciándose que las situaciones en Colombia se escalen de una manera terrible. En las próximas horas, la mesa de negociación arrojará los primeros anuncios encaminados a temas humanitarios. Mañana tercer día de la mesa y uno de los temas a tratar la participación de las víctimas.